Para ser rango en la vida Nunca he sido maltratado Vivo rondando el pecado Siempre encontré una salida Tengo un amor a mi mano Y uno más que me domina Uno precisa mi mano El otro es fuerte y me anima Tengo el alma repartida Entre dos buenas mujeres Una es tierna y consentida La otra me habla y me serena Soy un viejo, soy un niño Me entretengo y me divido Soy el tiempo amo y esclavo del amor Para ser rango en la vida Recibí más de lo justo Siempre que me tiembla el pulso Hay una mano extendida Tengo un amor que es consuelo Otro que es la misma vida Uno es el aire y el fuego Y el otro es melancolía Tengo el alma repartida Entre dos buenas mujeres Una es tierna y consentida La otra me habla y me serena Soy un viejo, soy un niño Me entretengo y me divido Soy el tiempo amo y esclavo del amor Tengo el alma repartida Entre dos lindas mujeres Tengo el alma repartida Una me mima y me plancha la ropa Y mira que la otra dice que me quiere Tengo el alma repartida Entre dos mujeres Y para saber que me quiere Yo fui primera en la escuela Yo sé de mujeres Escuela el alma repartida Entre dos mujeres Para ser rango en la vida Rango en la vida Yo qué voy a hacer Tengo el alma repartida Entre dos mujeres Entre dos mujeres Vivo rondando el pecado Y siempre busco una salida Tengo el alma repartida Entre dos mujeres Entre dos mujeres Aquí no habrá ninguna pena Tengo el alma repartida Entre dos mujeres Dos cardenias para mí Ahí son esas mis dos mujeres Tengo el alma repartida 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 Gracias.